¡Suscríbete al canal! No sé, no sé, yo no hablo con los hinchas de voto porque le ganamos cuando no ganes. ¡Ana! 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 ¡Qué me decían, que era! ¡Che! 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 Vos soy hincha de la puma y la idea tiene que las pibas de la puma! ¡Che! ¡Esta! ¡Laura! ¡Laura! ¡Vale! 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 ¡Laura! ¡Vale! ¡Está! ¡Poré! ¡Si estar frío para trabajar! ¡Vale! ¿A qué hora? ¡Esta va también! ¡Chasa es para estar! ¡Claro! ¡No he estado con elgaspsito! ¡Yo no de if... ¡ya no! tests niños 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 o ni sutrack! ¡Muchas veces! ¿Dónde ayudan? ¡Muchas veces! ¿Lesいつ roma la esposa niños de la puma? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.